El Mochilo El Mercado y Centro No se puede empezar a hablar de Hermosillo sin tocar el mercado municipal de la ciudad. Es uno de los lugares más característicos de la ciudad del sol, el cual aglomera a centenares de personas al día desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. En él encontrarás desde carne, verduras, malteadas, tacos y hasta ropa, además de artículos meramente hermosillenses. Es un lugar donde se da una mezcla muy particular de todo tipo de personas, clases sociales y personajes súper característicos de aquí. Como toda ciudad rica de historia, el centro de la ciudad es de los lugares más importantes. Su ambiente y sabor no los encontrarás en otra parte, solo en el centro. Desde tiempo atrás era el lugar seguro donde venía el agricultor, venía la persona del pueblo, venía el comerciante, venía la ama de casa, el estudiante. Todo, 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 todo estaba en el centro. Y todavía, a pesar de que la ciudad ha crecido enormemente, sigue siendo el corazón de la ciudad. La actual distribución de calles y avenidas en Hermosillo es una mezcla de generales, obispos, empresarios y héroes patrios. En todas las ciudades, el centro histórico, como le llaman ahora, es de vital importancia. Es lugar, de hecho, ahí tengo hasta donde sé, alrededor del centro fue donde inició la ciudad de Hermosillo, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir con la tradición de preservar esos lugares, esas construcciones antiguas, esas costumbres. Hay que seguir tomando café en el mercado. La no reelección es la vieja calle del Carmen. Allí, el general Obregón hizo desfilar los cañones que había arrebatado a las tropas federales que querían tomar Hermosillo viniendo de Guaymas por la vía del ferrocarril. Béisbol Hermosillo es un municipio meramente beisbolero. El rey de los deportes es el más popular de todos y el equipo naranjeros es quien se ha encargado todos estos años de darle alegrías y campeonatos a la ciudad. No sé cómo le hacen los naranjeros, pero siempre se cuelgan la final y si se cuelgan la final, pelean por el título. El ambiente que se vive en el estadio es indescriptible. Se puede llevar a toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, la pasarán bien machín. Pitíc El clima de Hermosillo es un clima seco y caliente, cosa a la cual los habitantes se han ido acostumbrando con el paso de los años. Nuestra flora, sin ser muy verde, es digna de resaltar, ya que como los atardeceres, es amarillamente hermosa. El parque de la Pitíc pertenece a la colonia Pitíc, nombre que la ciudad llevó por muchísimos años antes de llamarse Hermosillo. Este parque es un lugar de recreación para los habitantes, cuenta con juegos y está acondicionado para el ejercicio. En la punta más alta del parque se encuentra la Iglesia del Espíritu Santo, una pequeña y hermosa estructura que congrega a muchos vecinos. Hacia el norte empezaba la colonia Pitíc, en aquella época pues había a lo mucho una construcción por cuadra, los demás eran solares baldíos y allá estaba el colegio Regis y el internado del colegio Regis. El Cerro de la Virgen Si hay un lugar especial en el cual el ambiente cambia drásticamente, es el Cerro de la Virgen, no para mal, todo lo contrario. Se siente una vibra cálida y llena de serenidad. Un lugar único. El Cerro de la Virgen Centro de Gobierno Por lo general, los lugares gubernamentales son algo fríos y aburridos, pero nuestro centro de gobierno, con una muy característica arquitectura, es un lugar muy activo y atractivo. Con diseños en sus paredes, personajes en sus pasillos y una armonía que solo este lugar te puede dar. Si te fijas bien, arriba tiene unas figuras y hasta donde yo sé, son las impresiones que están en la pintada. Villa de Ceris Villa de Ceris es un pueblo dentro de una ciudad, desde su arquitectura hasta mucha de su gente, caracterizada por su calidez y amabilidad. Entrar a Villa de Ceris es como entrar a otro lugar, se siente como si salieras de vacaciones alejado de la ciudad. Aquí encontraremos las mundialmente famosas Coyotas de Hermosillo, las originales, recién salidas del horno, las cuales se preparan artesanalmente, lo que les da el mejor sabor de todos. Vean qué bonitas artesanías, me voy a llevar como ocho para mis hermanitos. El Parque Madero Hermosillo está lleno de parques, pero son muy pocos los cuales tienen una fuerte relevancia para la ciudad. Por mucho, el Parque Madero es el más importante de todos. Otro lugar antiguo es el Parque Madero, que más o menos data de 1790, 1780. Era antes un lugar que se llamaba La Alameda. Ay, el Parque Madero, tan lleno de recuerdos para mí. Cuando yo era niña vivía a una cuadra del Parque Madero y este prácticamente se convirtió en mi patio. Y ahora que lo han remodelado, me da tanto gusto ver que todavía sigue la costumbre de que las familias vayan al parque. Además de ser el pulmón más grande de Hermosillo, es un lugar 100% familiar, sano y con muchas funcionalidades. El Parque Infantil Al cruzar la calle del Parque Madero, nos encontramos con el bellísimo Parque Infantil, un lugar lleno de juegos mecánicos y una vibra infantil que se impregna a los asistentes. El Parque Infantil Al cruzar la calle del Parque Madero, nos encontramos con los asistentes. El Parque Infantil Al cruzar la calle del Parque Madero, nos encontramos con los asistentes. Plaza Zaragoza y Plaza Bicentenario Entramos al Centro Histórico. En él se encuentra la Plaza Zaragoza, lugar que alberga el Palacio de Gobierno y una muy remodelada plaza. Podemos ver el monumento a los niños de la guardería ABC. Y a un lado se encuentra la Plaza Bicentenario, la cual, aunque es relativamente nueva, se ha convertido en un lugar de recreación y escaparate para muchos artistas locales. La Catedral de Hermosillo La Catedral de Hermosillo es la iglesia más grande de todas. Con una hermosa arquitectura, es el centro religioso más importante de toda la ciudad. El Cerro de la Campana El símbolo más conocido de nuestra ciudad es el Cerro de la Campana, o el Cerro de la Campagne en francés. No, no es cierto, no se dice así. Está ubicado en el centro de Hermosillo, y el cual debe su nombre a la leyenda de que el sonido que se oye en la altura al pasar el viento es el de una campana golpeteando. Musas y Casa de la Cultura El Museo de Arte Musas es relativamente nuevo, pero se ha convertido en un escaparate cultural muy importante para los artistas locales. Atractivo desde su estructura, artistas de diferentes partes de México vienen a exponer sus obras y enriquecer todavía más a la ciudad. Cruzando la calle tenemos la Casa de la Cultura, lugar que alberga las obras de teatro y recitales de danza locales más importantes de todos. Universidad de Sonora Las universidades tienden a ser los lugares de desarrollo académico más importantes de todo un estado. En este caso, la Unison. De sus aulas han salido los mejores profesionistas de todo el estado. Formadora de grandes talentos, Hermosillo se puede sentir orgulloso porque alberga una de las mejores universidades de México. Hermosillo se distinguió por contar con la universidad. Era el único lugar que contaba con una escuela de estudios superiores reconocida. Eso trajo muchos estudiantes de todos los municipios de Sonora y de Mexicali, de Los Mochis, a estudiar a Hermosillo. La presa Abelardo L. Rodríguez Si bien Hermosillo es un lugar seco y caliente, cuenta con una presa que se encarga de suministrar de agua a muchas partes de la ciudad. A veces llena, a veces seca, majestuosa en las mañanas y relajante por las noches. Los mejores alcaldes de Hermosillo han sido Luis Encinas y Abelardo Rodríguez, que ambos nunca fueron formalmente alcaldes, pero como gobernadores favorecieron, hermosearon mucho a Hermosillo. Encinas con las estatuas, los bulevares y Abelardo Rodríguez con una gran visión de urbanista, arquitectónica, con la construcción del Museo Biblioteca, la apertura que ensancha la calle Rosales y así cambia. La colonia Centenario es una de las más viejas de la ciudad. Se encuentra a un lado del centro histórico y cuenta con muchas de las casas más bonitas y grandes de todas. Es una colonia que se nombró de esa manera para conmemorar los 100 años de la independencia de nuestro país. Como su nombre indica, tengo entendido que fue fundada para las fiestas del Centenario. Estadio Héctor Espino y Cum Un poco más al norte nos podemos encontrar con un monumento al deporte y la cultura hermosillense, el Estadio Héctor Espino, lugar de muchas alegrías y frustraciones. Antigua casa del equipo de béisbol Los Naranjeros, el cual tiene a sus faldas un centro deportivo en el cual se juega desde tenis, básquetbol y frontón. Después tenemos al Centro de Usos Múltiples o Cum, como comúnmente se le llama, Centro de Alto Rendimiento para todos los atletas de Hermosillo y Sonora. A un lado se encuentra el Estadio Héroes de Nacozari, nombrado en honor a Jesús García Corona, el cual es reconocido por dar su vida para salvar al pueblo de Nacozari, toda una leyenda en la entidad. Fiestas del Pitic. Por último tenemos a las fiestas del Pitic. Las fiestas del Pitic son las fiestas más alegres del año. Tienen lugar en el Centro Histórico de Hermosillo y conglomeran a miles y miles de hermosillenses, los cuales disfrutan de todos los eventos culturales de estas fiestas. Desde pintura, danza, teatro y muchísimos músicos, aquí se encuentran los mejores talentos del Estado, teniendo como resultado el mejor y más grande evento cultural del año. Las fiestas del Pitic duran hasta cuatro días, los cuales están llenos de familias enteras y amigos que llegan a disfrutar de todo este derroche de talento. ¿Por qué son importantes las fiestas del Pitic? Porque primero que nada es el cumpleaños de la ciudad. Es un aparato, es un escaparate tremendo de todos los artistas locales. Se traen espectáculos de fuera, pero hay exposiciones de pintura, de literatura, bailables. La gente llega, se saluda, es una gran romería, estamos de fiesta, estamos celebrando el cumpleaños de nuestra querida ciudad y eso es maravilloso. Hay espectáculos gratis al alcance de que todo el mundo pueda disfrutarlo. A mí me encanta, yo me divierto un montón y aprendo mucho. Yo siento que los jóvenes deben interesarse por sus orígenes. Yo creo que es necesario porque ningún hombre puede decir, ninguna dama evidentemente puede decir, no me interesa ni el pasado. No puede ser, no puede desinteresarte del pasado porque no te lo puedes quitarte. Y lo más sensato es saber de dónde vienes porque no sabemos para dónde vamos. El futuro no es nuestro, ni el pasado tampoco, solamente el hoy. Conocer tu ciudad siempre es importante. Conocer de dónde eres te ayuda a conocer tu pasado. Conocer Hermosillo te ayuda a saber quién eres. Conocer de dónde eres despues del 중에work. Conocer de dónde eres te ayuda a conocer tu Kentia. Me interesa de dónde vamos. Conocer de dónde vamos. ¡En el futuro! Gracias por ver el video.